Yo creo que te explico, eres un hombre excelente y espero que este año seas el presidente porque estamos cansados de la misma gente y hay que cambiar y meter algo diferente Claro, claro, para que haya el nuevo rico, bendiciones para la inteligencia que tiene Federico Que Dios lo bendiga y que quiero que más lo perra, bendiciones siempre para Federico Gutiérrez Se hace que la rima, esto que se guarde y que me dequil, que se fue al mejor alcalde Esto no que es tarde, esto es con dialecto, se ve que tiene el mejor y los peces proyectos Bienvenido a Cartagena, donde está la cosa buena, donde toda ella hay arena, para que no se ponga de nada Bienvenido a Cartagena, que esta es la ciudad del mar, este es como su zapato tremendo, lo original Que Dios lo bendiga y no se estanca y además tiene la volcencia como la camisa, la volcencia tanca